Las elecciones PASO del domingo pasado tuvieron un resultado sorprendente. Fue una terrible paliza a la soberbia, a la impunidad y a la obscenidad en el manejo discrecional de fondos estatales millonarios al servicio de la campaña electoral permanente del macrismo. También fue un golpe contundente a la estrategia de la mentira planificada liderada desde la jefatura de gabinete por su jefe, Marcos Peña. También fue un mensaje claro de gran parte de la sociedad que le decía, no quiero más ajuste, no quiero más ajuste económico. La respuesta de un sector mayoritario de la sociedad, cansado de padecer una constante pérdida de calidad de vida, fue un grito contundente. Depositado el sobre con su voto. ¡Basta, Macri! A lo largo de estos largos casi cuatro años, desde Cheque en Blanco destacaba la capacidad de resistencia de la sociedad argentina al avance reaccionario de un nuevo gobierno neoliberal. Pero el interrogante que se repetía en estos años era, ¿por qué no había una estación social por la pérdida constante de ingresos y de derechos? Tomando como referencia las dramáticas semanas del 2001. Ante ese interrogante, insistía con que cada proceso social tenía su propia dinámica. Y este, el del macrismo, el de la alianza Cambiemos, lo tiene. La historia argentina nos muestra varias y valiosas experiencias de resistencia del pueblo a gobiernos de derecha. Hubo resistencia clandestina a la proscripción de 18 años del peronismo. Hubo cordobazo a la justa y a la represión de Ocañía. Estuvieron las madres y abuelas de Plaza de Mayo para enfrentar los años de la dictadura al inmenso aparato de represión y asesinato que dirigió las Fuerzas Armadas. Fueron los trabajadores despedidos, reconvertidos en piqueteros, que mostraron el camino de la resistencia al modelo neoliberal de los 90. Fueron trabajadores y clases medias que se revelaron en el 2001. Es una sociedad que resiste los proyectos de exclusión social, de represión y violencia simbólica e institucional. Durante estos años de macrismo hubo muchas manifestaciones de resistencia a la prepotencia del poder. Al desprecio a las mayorías. A la ofensa a la memoria de los desaparecidos. Hubo decenas de marchas contra el tarifazo, hubo cacerolazos, protestas masivas para frenar el fallo de la corte que beneficiaba con el 2x1 a genocidas presos. Inmensas movilizaciones de las mujeres, mientras en meses donde la soledad y la exhibición de un poder impune parecía que era un escenario inmutable, se iba gestando esa fuerza subterránea, aluvional, que emergió con fuerza y alegría el último domingo. Nos reunimos en ese domingo, a la noche, en un sentido e inmenso abrazo virtual de satisfacción por haber defendido en la adversidad nuestras convicciones. En la adversidad nos reconocimos y nos descubrimos fuertes, no sin transitar situaciones que nos desalentaba, pero reafirmando una y otra vez que la construcción colectiva nos permitía mantenernos unidos. Recuerden que siempre les aconsejaban juntarse con otros, mirarse a los ojos y compartir momentos, no dejarse ganar por la resignación y pelear desde la alegría y no desde el odio. Este domingo de las pasos, sabiendo que todavía falta el partido verdadero de las urnas en octubre, fue un desahogo. Más que el triunfo de la fuerza de la oposición, el sentimiento que quiero compartir es que ha sido derrotado nuevamente el neoliberalismo. Y tiene que ser una enseñanza que debe marcar a fuego a las mayorías, que después de este tercer experimento conservador y de ricos para ricos, tiene que ser una enseñanza para no tropezar con la misma piedra. Para esa tarea, más que nunca, vale nuestro consejo de cada sábado. No tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano. Tengo dos columnas, una de economía y una de política. Todos quieren, están desesperados para hacerlo con el tema del dólar. Eso va a ser la segunda. Vende, vende, vende. Pero no vender, porque ¿sabes qué? Porque me parece que el tema político hoy es el que marca. Antes, bueno, yo les voy a mencionar algo, digamos. Yo les mencioné hace bastante, cuando comenzó la crisis, que hay diferentes fases. Financiera, económica, social y política. Juan, dígamelo. Sí. No, no, con más énfasis. Sí, sí. ¿Por qué? Ahí, ahí. Lo anticipaste. Ahí está, gracias. Falta una, falta una que es la que... Bueno, pero esto es lo que estamos viviendo. Incluso en ese momento, yo les mencioné, porque somos contemporáneo a una de las grandes crisis históricas de la Argentina. Argentina, podemos decir, tuvo cinco grandes crisis económicas. Bueno, esta es una de ellas. Rápidamente, lo quiero decir, en el 58, Frondizi hace la primera gran devaluación. Obviamente no había nacido, no sabemos nada. Esto simplemente por historia, por haberlo leído. ¿Vos tampoco? No. Después tuviste Rodrigazo, la dictadura militar, 81, 82, la tablita cambiaria, 89, la hiperinflación, 2001, 2002, se le estalló la convertibilidad. Esta es otra de las grandes crisis históricas, para que tomemos una dimensión de lo que estamos viviendo. ¿Cómo se llamará esta? Macrisis. Macrisis. Bueno, entonces, cuando yo les mencionaba lo de las fases, de las crisis, es simplemente por haber estudiado, por saber, por haberlo vivido y simplemente para conocer, porque no solamente es en Argentina, sino también las historias de las crisis. Entonces, esa hay que aprenderla. Viste que muchos mencionan el tema de, bueno, cómo son los aprendizajes de los empresarios y que los empresarios argentinos tienen que, son muy codiciados a nivel mundial porque enfrentan las situaciones más caóticas, tranquilos y todo, y lo saben enfrentar. Bueno, yo creo que los analistas, periodistas, economistas, también tienen que aprender de lo que son las crisis en Argentina para poder entenderla, cómo son las fases de las crisis. Y cómo, para hacerlo sencillo y no hacerlo muy extenso, la financiera estalla en abril del año pasado cuando la Argentina se queda sin dólares. Entonces aparece el FMI para salvarlo del default, pero eso genera una mega devaluación. Ahí tenés el estallido, el primer estallido. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con ese estallido? Para la economía argentina, sube el dólar, tenés un traslado de un shock inflacionario, y si vos no tenés políticas expansivas y de contención, como todo proyecto neoliberal no tiene, se agudiza la crisis económica y sociolaboral. Cuando se agudiza la crisis económica y sociolaboral, empieza a debilitarse la fase política, o sea, el gobierno empieza a perder legitimidad, pese a, y que era abrumadora y sigue siéndola, aunque ahora ya cada vez se está diluyendo, ese blindaje, ese blindaje mediático, que pensás, no, igual, todo el poder que tienen, todo el poder que tienen. Pero esa legitimidad política, por el estallido financiero, y que pasa a tener en su fase económica, social, empieza ya a horadar esa fortaleza política. Y en ese momento hubo una expresión de esa crisis política. ¿Se acuerdan cuando hubo ese fin de semana? Que había renuncia, que iban a cambiar, que cosa iba a cambiar el gabinete. Cuando disminuyó la cantidad de ministerios, bueno, eran ya manifestaciones de esa crisis política. La idea del desdoblamiento, manifestaciones de la crisis política. Bueno, se sigue desarrollando la crisis, porque la crisis se seguía desarrollando desde abril del año pasado, y el gobierno, para tratar de sostener en esa legitimidad política que se estaba debilitando, interviene sobre la fase financiera generando una olla a presión, que es la de pisar el dólar. Tratar de contener esa fase de la crisis financiera, que es la del dólar, para tener mejores chances electorales, para tratar de sostener su legitimidad política. Al mismo tiempo, vos tenés ese desarrollo de la fase del deterioro de la situación económica y social, que ¿cómo lo veíamos? Lo veíamos con la sucesión de caídas de empresas, y de grandes empresas, y de marcas conocidas, y de incremento del desempleo, y de caída del empleo industrial. Eran todas expresiones de esa fase de la crisis económica y sociolaboral que se iba desarrollando. Entonces, pero el gobierno, para tratar de mantener esa legitimidad política, bueno, pisaba el tipo de cambio, con que subiendo una tasa de interés alta. Así se iba desarrollando, pero hay eventos, hay eventos como elecciones, que hacen que se expresen en forma mucho más abierta, y ya sin blindaje mediático, qué es lo que está pasando con la crisis. Vos antes mencionabas, Chelito, y decías, bueno, lo que había, perdón, en julio, que había una crisis de proporciones. Pero, ¿cómo se podía manifestar? Y se manifestó en las urnas. Pero además, cuestiones simbólicas muy fuertes. Déjame decir, y no quiero dejar pasar esto, porque ayer mismo lo veía, digo, en la semana post-elecciones, la falta de medicación para personas con VIH. Ayer me crucé en Instagram con dos personas activistas que están denunciando eso, en el Hospital Fernández, uno de los mejores de la ciudad de Buenos Aires, ayer. Y otras cuestiones, como por ejemplo, dos kilómetros de cola para cubrir puestos de trabajo. Digamos, eso sigue pasando. Bueno, esas son manifestaciones de las crisis. Pero la cuestión es, bueno, ¿cuándo es que irrumpe ya abiertamente? Cuando aparece el tema de las elecciones. Claro. Entonces, pero aparece el 12 de agosto, y no apareció el 28 de octubre o el 28 de noviembre, ¿no? Es el 27 de octubre. ¿Eh? ¿27 de octubre? No, son las elecciones, pero el día siguiente, 28. Y la de, en un eventual balotage es 27 de noviembre. ¿22 de noviembre? 22 de noviembre sería, entonces, 23 de noviembre. Yo creo que esto es lo distintivo de esta crisis, digo, que no tenemos con qué comparar, en el sentido de que algo que se imaginaba, por lo que se decía, que era por poca diferencia, y se podría definir en una primera vuelta o en un balotage, se define mucho antes. Entonces, y eso te deja con un vacío de poder, y ver cómo viene la gobernabilidad de acá para adelante, básicamente. Cada una de esas fases se fue realimentando hasta potenciarse hasta un punto máximo, que lo termina expresando el resultado de las elecciones, precisamente por lo que estabas mencionando, Julio, que a partir de ahí es que queda el rey desnudo, o sea, el vacío de poder. Hoy lo que existe es el vacío de poder, y digo del vacío del poder político. O sea, nada que anuncie va a servir, nada que anuncie va a servir, porque no hay poder político. Esto es el punto, y a la vez dramático, porque eso potencia la fase de la crisis financiera cuando tenés la disparada del dólar, y que tampoco se sabe qué es lo que puede pasar, y a la vez todo su impacto sobre la situación económica, que después lo voy a mencionar, que estás al borde de la hiperinflación, y además está rota la cadena de pago. Nadie quiere entregar, ¿por qué voy a entregar? Porque si no me descapitalizo. Bueno, pero esa es la fase económica y sociolaboral, que hay que ver que, digamos, el impacto sobre el empleo. También la inconsciencia de lo que sucede por debajo, porque ni siquiera el gobierno tenía conciencia de que esto le podía suceder, y de que lo que estaba haciendo iba a impactar de la forma que estaba impactando en los sectores que le dieron la espalda. Bueno, por eso la desorientación. Total. Pero, escuchame. Pero que se note eso, que eso quede de manifiesto, con las reacciones que hubo en esta última semana, es muy debilitante para la persona que tiene que seguir con esto hacia adelante. Agudiza, agudiza esa crisis política. El discurso de Carrió, de Macri, de Macri, las conferencias de prensa, el show patético en el Centro Cultural. No hay ministro de Economía. Es impresionante, acabaron todos y no... No, no, pero sí, él renunció, pero no le encuentran un reemplazante. Bueno, ese es el caos político. También se desnudan las propias internas. Ayer circuló un video de Vidal, que seguramente todos han visto, con una víctima de violencia de género que fue absolutamente repudiado. Y ese video, lo que muchos sostienen, es que circuló desde adentro, ¿no? Entonces, también desnuda como el pase de facturas propio del espacio. Ese es cuando se produce el desbande de la política y de la fuerza política, cuando está en crisis. Entonces, frente a eso, cuando incluso me preguntan, dicen, bueno, ¿qué puede pasar en la economía? ¿Sabes qué? Y que incluso esta visión economicista, que la verdad que a veces me rompo un poquito. O sea, bueno, que controle el dólar. El tema no es controlar el dólar. El tema es que vos tenés un vacío de poder. No tenés poder político. Y esto no es que digo, ay, qué bueno. La verdad que es dramático. Es una situación dramática. Y tampoco no tenés referencia en el sentido de cómo actuar, digo, porque lo más cercano, lo que muchos traen a recuerdo, es la elección de Brasil, donde Lula con Cardoso arreglan esa transición, pero ella era con un candidato elegido. Claro, hay una anomia acá ahora. Exacto. Acá tenés todavía dos meses en el cual se tiene que eso ratificar en las urnas en octubre. Entonces, estos dos meses son de una fragilidad. Y encima, digo, perdón con lo que voy a decir, pero con un mono con navaja en el poder, digamos, ¿no? Y esto apuntaba, digamos, sin reconocer la realidad. No tienen criterio de realidad. Entonces, esto agudiza toda esa situación. Vos lo ves en los discursos. Es sorprendente. No, bueno, siguen en campaña, no tienen responsabilidad sobre qué es lo que está pasando. Pero yo creo que también sus propios votantes, digo, no les gusta este Macri, hablé con varios que votaron a Macri y después del discurso del lunes estaban enojadísimos. Sí, sí, sí. Tampoco les sirvió a ellos mismos. Es que hay que ser responsable con esto, digo, no importa la campaña. Lo que está jugando acá es un 40% de pobreza, es una hiper en el medio, es un estallido social, la paz social está en juego. Y eso es lo que hay que ser consciente. Lo que pasa es que Macri es candidato también. Está bueno, pero el polio tiene que ser consciente. Pero mismo él no se debate. Tiene que ser consciente y los comunicadores y la gente que está a su alrededor le tienen que hacer dar cuenta de que el peligro es grande. Que hay que dejar de lado al candidato. Es Macri, es Carrió, es Vidal y obviamente todo lo que está alrededor dentro de ese núcleo de poder. Saber que tiene una responsabilidad, es una responsabilidad, no es simplemente decir gano o pierdo, porque si no lo que genera es esta situación de caos generalizado. Pero los aplausos al discurso de Carrió es violencia. ¿O no? Sí, sí. Los aplausos al discurso de Carrió es violencia explícita del Estado. Lo que pasa es que ahí... Será todo el gabinete aplaudiendo eso. Bueno, eso es lo que marca un nivel de alienación sobre qué es lo que está pasando. Y una negación sobre lo que fue el resultado electoral, que también es un resultado electoral y también es extraño y que hay que reflexionar, no sé si ahora, ni tampoco, no sé si nosotros. Bueno, que hay una elección que no elige nada y que genera esta situación, digamos, es una cosa muy extraña. Escenario inédito. No existe, no sé si existe en el mundo una cosa así, que tenés una elección donde no se eligen cargos electivos y te genera que, como si fuesen cargos electivos, porque la verdad, ahora están yendo todos en procesión a verlo a... A Fernández. A Alberto Fernández. Digamos, en una procesión obscena. Terrible. Obscena, pero procesión al fin. Igual me parece interesante esto que remarca Alberto todo el tiempo de, yo soy un simple candidato, ¿no? Es que tampoco, en esta sintonía fina, ¿cómo perdés vos tu capital político en el sentido que vos tenés que asumir? Y cuando asumís, digo, lo que haces de este tiempo hasta que asumas, se te puede desgastar tu capital político. No, por supuesto. Primero tenés que ser electo, primero tenés que ser presidente electo antes de empezar a jugar este juego que vos estás diciendo. Pero escúchame, vos tenés presidente, pero si fuese presidente electo en el 27, todavía te falta hasta el 10 de diciembre. Es una eternidad. Recién ahí empezarías a recorrer la transición. Toda una eternidad, digamos, ¿eh? Hay una anomia característica de que si uno ve en los cierres salvo, bueno, hasta también hubo el 9 de diciembre del 2015 con el tema de formal e institucional, pero también vos ves a lo largo, desde el 83, mejor dicho, desde el 89 a la fecha, situaciones que no hacen a una normalidad institucional que permite una estabilidad. No por la institucionalidad, sí, sino por una estabilidad. El 89 hubo un adelantamiento de las elecciones, esto hay que recordarlo. Claro. Y tienen muchos parecidos, muchos parecidos con lo que estamos viviendo. No se va a repetir, nada se repite, sino que tiene muchos parecidos. Pero en el 89, el 6 de febrero del 89 hubo una gran devaluación, porque había toda una presión para la devaluación. Se tuvieron, y ahí se disparó el dólar, hubo un shock inflacionario. El candidato del oficialismo, que era Angelos, que es lo que pidió, que se vaya el ministro de Economía, en ese caso, Surruil, aparece Pugliese, Pugliese sale al mercado con su famosa frase, les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo y termina Jesús Rodríguez en el mes de la gran hiperinflación que fue la de Julio. Que es el nombre que nadie quiere ocupar, ¿no? Circuló mucho el nombre. Pero es lo que pasa ahora. Nadie quiere ser Rodríguez. El Dujovne, lo desplazan a Dujovne y no tienen a quién. Claro. Y Pugliese, cuando asume, es porque hace como no era la figura central del peronismo. Incluso Pugliese había sido ministro de Ilia. Ya era como, bueno, hago mi último aporte patriótico dentro del radicalismo. En el 89 la selección iba a ser en octubre. Se adelantará mayo y se adelanta la entrega al poder al 9 de julio. Por eso, asume Menem, por eso el mandato de Menem fue 10 años y medio. Porque ese medio año del 89 es el que hubiese sido de Alfonsín. Pero además después hace la reforma constitucional. En el 94, entonces el mandato de 6 años pasa a haber 2 mandatos de 4. Entonces pasa a tener 10 años y medio. Después de la Rúa, de la Rúa solo 2 años. Y después sí existe cierta normalidad institucional con el kirchnerismo. Aunque vos también tenés esta cuestión de lo que fue ese 9 de diciembre. Totalmente marginal, pero simplemente para mencionar. Y ahora de nuevo, con el tema este de las PASO. Que genera este vacío de poder, esta situación anómala. Que tiene su correlato después en la parte financiera, la parte económica y la política. O sea que estamos en la macrisis, realimentándose una fase tras otra y todos nosotros padeciéndola. Para los empleados, en relación de dependencia, van a recibir hasta 2.000 pesos extra en su bolsillo. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa. Hoy nos ha pegado un impacto muy fuerte esto. El dólar de vuelta volvió a subir, con todas las consecuencias que eso tiene. Todos lo sabemos. Hasta a partir de este resultado electoral, desfavorable al gobierno y desfavorable al kirchnerismo. Se da vuelta a todo. Quiero insistir que respeto profundamente la decisión de los argentinos. Que votándonos en el pasado, en esta elección no lo hicieron. Y si bien logramos muchas cosas juntos. Fue como trepar el aconcavo. Queremos ayudar a las pymes. Llegar a fin de mes se transformó en este último año en una tarea imposible. La negativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo. Es algo que yo se los vengo contando hace 3 años y medio. De reversa. Siempre sostuve con absoluta convicción que el diálogo es el único camino. Agacha, 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 agachalito. El placer de despertar. En medio de una pesadilla.